Hola, ahora les voy a enseñar a hacer unas albóndigas de pollo. Es primera vez que hago un video por muchas razones. En Facebook tengo a mis amigas que cada vez que subo un platillo siempre me piden que la receta, que por qué no hago mi recetario o que por qué no subo videos a YouTube. So, este es mi primer video. Tal vez no vaya a salir bien o algo, pero entre más voy haciendo, tal vez vaya según el recording. Aquí ya tengo las albóndigas ya hechas. Simplemente le eché un huevo, le eché poquita pimienta, poquito comino, una cebolla picada y sazón al gusto. A mucha gente le echa, I don't know, de este huevo, arroz. Oh, y le eché pan molido. Este, no tenía de ese regular pan molido, pero tengo de este que es este como stuffing. Esta la molí en la licuadora, poquito, y se la eché. Aquí tengo un poquito de fideo, tengo zanahoria picada. Son dos zanahorias picadas y dos papas picadas, según como ustedes hagan la cantidad de albóndigas o las porciones. Aquí ya tengo mi caldo de tomate. A este solo le molí un ajo, un pedacito de cebolla y tres tomates y poquito consumo de pollo. Aquí le eché con poquito aceite de olivo para guisarlo. Ya está empezando a hervir, así que ya le voy a echar mis albóndigas. Muy cuidadosamente hay que echarlas. Y ya está empezando a hervir. El agua tiene que estar hirviendo para que de una vez en cuando uno lo vaya echando y ya vaya, este, se vayan cocinando y no se vayan desformar las albóndigas. ¿Ven? Ya se están cociendo. Y las de pollo parece ser que se cocen más rápido. No sé por qué, pero es más rápido que la de res. Ok, so ahí las dejo un poquito. Que hiervan unos tres a cuatro minutos más. Y le voy a ir echando los vegetales. Y la sopa de fideos. Ya si algún caso necesita más, este, consomé de pollo, le puede echar. Según el sazón de ustedes, no sé cómo, ni no, al sazón gusto de ustedes. Ok. También le pueden echar una hoja de laurea, si gustan. Este, o un poquito de orera también. Se le pueden echar. Hay gente que también, bueno, pues también pueden echarle, si gustan, un chile serrano o chipotle. Este, o sea, las albóndigas hay muchas preferencias. Como mucha gente lo hagan a su gusto. So, ya está listo. Aquí ya le voy a echar sus verduras. I am so not good at recording stuff. No soy muy buena pa' grabar yo, pero... Pero me lo pidieron muchas amigas, so, aquí están. Y conforme vayan los comments, voy a ir haciendo más video y voy a hacer video record todo bien. So, también aquí también mismo, ahí mismo le puede echar también de una vez la sopa de fideos también. Así cruda. Mucha gente lo hagan, mucha gente que lo tuesta, pero así es mejor. Pero no mucha, porque si no, se espesa la sopa. Y ahí está. Solo lo de ya cuando esté y ya nomás lo sirve. Lo puede servir acompañada de un arroz y que gustan al lado. Y ya está listo, blanco, desprecocido, un chilito picado, cebollita y pues al gusto de ustedes. Espero que les haya gustado la receta. Y pueden dejar su comment si gustan alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.